En realidad estamos realizando un reclamo porque los alumnos de la Escuela Monotécnica no han podido empezar las pasantías hace dos meses. Tendría que haber empezado el proyecto el primero de septiembre y todavía no pudimos empezar. Hay un decreto nacional que ampara las pasantías educativas y nosotros tenemos hace más de 10 años venimos cumpliendo este proyecto donde los alumnos de la última etapa en el último trimestre se incorporan a una empresa o a un lugar de trabajo formal para adquirir esos conocimientos, esa práctica y esa experiencia. Tuvimos hace unos años un corte y este año logramos que se designe al coordinador de pasantías que es el que toma contacto con las empresas, el que firma los convenios con los papás de los chicos, las empresas y la escuela y se presentó en tiempo y forma en agosto y todo se cortó, se frenó porque no llegaron las pólizas como para que pudieran empezar. La mayoría de los chicos vienen de muy bajos recursos y la única entrada laboral que ellos pueden llegar a tener son changas, son trabajos que no son formales y realmente los chicos tenían la ilusión y las empresas también de recibirlos para darle una mano muy grande que es entrar en lo que es el trabajo realmente en serio de que ellos pueden aprender y ahí es donde los tenemos a las empresas también descontentas porque necesitan a los chicos, ellos necesitan de las empresas y es todo un descontento social de toda la comunidad que los quiere ayudar, realmente quieren realizar esto y es una traba burocrática mínima que tira por tierra un trabajo grande que se hizo porque también hubo que contactar a las empresas, las empresas tenían que ver realmente cómo se organizaban enterarnos a los padres, hablar con los chicos y demás y ahora resulta que estamos esperando todavía termina el año, termina el ciclo escolar y nada. ¡Gracias!